¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo, en el nuevo modo que tenemos a día de hoy en R6 para todo el mundo. Amigos y amigas, os voy a enseñar cuál es la peor arma para jugar este modo de juego. Y efectivamente, las armas semi-automáticas. ¿Por qué? Porque la verdad que son bastante, bastante complicadas de utilizar, teniendo en cuenta que hay escopetas, teniendo en cuenta que hay ametralladoras, teniendo en cuenta que hay armas automáticas. Es complicado utilizar un arma semi-automática en este modo. Pero ojo, si se te da muy bien, a lo mejor te lo pasas bastante, bastante bien pegando one-taps, que también puede ser, ¿no? Pero realmente es el arma más difícil por eso, porque vas a jugar todo el rato contra armas automáticas, por así decirlo, contra ametralladoras, contra fusiles de asalto, escopetas que son asquerosas y ese tipo de cosas. Así que, el peor arma, por así decirlo, para jugar este modo, 100% las armas semi-automáticas, como puede ser. ¿Cómo era? La MK, ¿no? Creo que se llama este arma. A ver si el pavo lo mato. Ojo. ¿Lo vas a jugar agresivo, colega? Oh, fuck. ¿Vale? ¿Lo tengo? ¿Mardo? ¡No! Tenía uno por mi espalda, digo, me cargo al Zermet, me doy la media vuelta y lo mato, tío. Pero se me ha complicado, la verdad, se me ha complicado bastante, pero bueno. Igualmente no pasa nada, chavales. No pasa nada. La verdad que me he encontrado partida bastante, bastante rápido. Estoy grabando justo este vídeo después de grabar el vídeo de cuáles son las mejores armas, cuáles son las mejores armas, la mejor arma para jugar este modo de juego. Y nada, me he tenido que cambiar de cuenta porque es que sinceramente me he tirado 30 minutos para buscar partida. Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ponernos otro arma semi-automática. En este caso no hay otra más, ¿no? Bueno, también estaría la de Buck, pero vamos a ponernos ya que estamos la arma, el arma semi-automática de los franceses, de Lyon. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, Lyon sí que no es francés, pero ya me entendéis, ¿no? Tipo este arma desde el principio lleva siendo de Twitch y demás. Y nada, vamos a utilizarla para que veáis que literalmente son bastante, bastante... Es que es bastante difícil. A lo mejor se te va muy bien y vas volando, ¿no? Que también puede ser, pero es complicado. Es complicado, la verdad, utilizar las armas semi-automáticas en este modo por el mismo hecho de eso, ¿no? De que vas a jugar todo el rato contra armas automáticas como tal y se te complica el temario un poco, ¿no? Pero bueno, igualmente no está mal. Tengo un colega que es imbécil, por cierto, como dato, por si no lo sabíais. Y nada, eso. ¿Tengo un pavo aquí? Sí, tengo un pavo aquí. Tengo un pavo aquí y otro aquí. ¿Vale? Va a agotar todos. ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Nice! Es depende de la puntería que vosotros tengáis, al fin y al cabo, ¿no? Pero ya os digo de que... De que jugar todo el rato contra armas automáticas y tal es bastante, bastante difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que no está mal. Me gusta. Yo sinceramente me gustan las armas semi-automáticas. Pero lo que os digo, se complica bastante en este modo de juego. La verdad, vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Sé que no hay otro arma semi-automática en defensa, la verdad. Vamos a ponernos esto con esta skin. Y vamos a ver qué podemos hacer. Pero oye, de momento, bastante, bastante. Vamos a ver si podemos levantar esta partida. Y de momento, bastante bien. La verdad que hemos hecho una buena ronda. Vamos a ver si podemos meter el 2-1. Este modo de juego son partidas rápidas. Así que... Quien llega a 3, gana, básicamente. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. Vamos allá. En verdad está guapo ir a OneTap, ¿eh? Pero claro, es difícil. Al fin y al cabo... La verdad que es complicado, ¿no? Crea o no. Tipo... Está complicada la cosa. Desde un principio. ¡Hostia! Me ha complicado el temario. Tendrá un cheñón aquí. ¡Ojo! Ah, está arriba el Pau. Bueno. ¡Bueno, amigo! ¡Ay, cómo no te he pegado la cabeza, bro! ¡Qué cojones, bro! ¡Qué cojones, tío! Le falla el infallable, tío. Le está pegando todo el rato, tío. En lo que era el cuello, tío. Te lo juro. En la mochila, tío. Increíble, macho. Te lo juro, ¿eh? Le está pegando todo el rato en lo que era la mochila, tío. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Suincitamente, vamos a ver si podemos pillarnos la semiautomática de bug, tío. Y probamos una diferente. Aunque, la verdad que está guay. Está guay jugar este modo con armas semiautomáticas. Es como que vas muy a la desventaja. Pero bueno, igualmente, la verdad que de vez en cuando, ¿sabes? Mola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la verdad que no está mal. Vamos a ponernos una mira cortita, va. Vamos a ponernos una mira cortita a ver qué podemos hacer. A ver si matamos más. A lo mejor se nos da mejor con mira corta. No tengo ni idea. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver a donde dan. A donde dan también. Sí, vamos a ver si se la podemos dar, ¿no? Pero vamos a ver a donde van. Porque es que no hay fase de preparación. En esto, me encanta ver este modo, tío. Porque no hay fase de preparación y mola que flipas, ¿sabes? Es como del tirón. Estamos yendo todos literalmente ahí. Bueno, increíble, la verdad. Estoy poseando yo también por el mismo lado siempre. Bueno, esto es una locura, sinceramente. No, podría posear por abajo, en verdad, ¿no? Podría posear por abajo. Tengo en la V, tío, esto. Vale, voy a subir con mis colegas, ¿vale? Es uno cerquita aquí, ¿no? Esta, esta, eso es, ¿vale? No, no le pego, no le pego ni de coña. Es que es complicado pegarlas, tío. Te lo juro, ¿eh? Es complicado pegarlas, macho. De verdad, ¿eh? Tiene su dificultad, tío. Dejadme abajo en los comentarios si os dan bien en este modo de juego lo que es las armas semi-automáticas. Porque es que es lo que os digo. Está bastante, bastante complicada la cosa en general. Pero bueno, igualmente, gente, ya sabéis que un like, una sugerición se agradece muchísimo. Me ha gustado la partida. Sé que el vídeo tampoco es muy largo. Pero bueno, igualmente, bastante, bastante guapo. Dejadme aquí abajo en los comentarios si ya habéis probado a jugar este evento, este modo, con armas semi-automáticas y qué os ha parecido. Y nada, como digo, like, sugerición, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.